No sé si todavía no sé qué es el amor, o si lo supe y lo olvidé, pero creo que podría ser una gentil caricia del viento, o la suerte de haber coincidido en el mar del tiempo, o tal vez es simplemente la certeza de que, pase lo que pase, y siempre quedará en nosotros algo contado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tal vez el amor es la fe que tengo de que nada es en vano, es cuando aprendí a reconocer mi cuerpo con la palma de tu mano, es abrazar lo feo y lo extraño en nosotros mismos, liberar los bellos monstruos que hoy habitan nuestro abismo, y vivir sin vergüenza ni miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!